En la tierra Santa, tierra santa, te conocí. Allí fue donde al fin comprendí. Santa, tierra santa, te llevo lo más profundo dentro de mí. Un amor sincero que sentí. En ti, tú y mi tierra yo crecí. Santa, tierra santa, me diste lo que yo no merecí. Tierra santa, es mi tierra santa. Tierra santa, es mi tierra que te canta. Tierra santa, es mi tierra. Tierra santa, es mi tierra. Tierra santa, es mi tierra. Tierra santa, es mi tierra santa. Tierra santa, es mi tierra que te canta. Tierra santa, es mi tierra. Tierra, tierra, tierra